¿Había otro camino para seguir? No, no había otro camino. ¿Por qué? Porque primero veníamos de tres años de recesión muy complicados. La estructura social y la estructura laboral de la Argentina es muy precaria. Había un alto nivel de endeudamiento, un alto déficit fiscal. Toda la deuda externa que se tomó no fue a fortalecer el entramado productivo, fue solamente a la timba financiera. Y la verdad es que tenías un problema, que es que si el Estado no hacía el esfuerzo fiscal que hizo, se te derrumbaba no solamente la economía informal, sino la formal, porque se puso mucha plata en la IFE, pero también se puso mucha más plata incluso en la ATP para sostener el empleo privado. Es cierto lo que dice Rosales, que el aislamiento obviamente complicó muchísimo la situación productiva y económica de la Argentina. También es cierto que eso le ha pasado a todos los países, porque los países que están peor que nosotros en esa escala son países desarrollados. Estamos hablando de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de España. No estamos hablando de países africanos. No es que estamos en una lista de países africanos. Lo que ocurrió fue, se desploma la economía mundial en los países centrales, sacando a China, se siente muy fuerte, se destruye mucho empleo. La economía argentina venía muy precaria, no puede tomar deuda para tratar de financiar parte de ese gasto público. No puede tampoco depender de la recaudación, porque la recaudación venía cayendo y tuvimos que tomar una decisión. Si hacíamos un esfuerzo para evitar que se pulverice el aparato productivo y se pulverice el empleo en la Argentina, o si tratábamos de hacer equilibrio en una situación muy inestable. La decisión del gobierno fue proteger el empleo y proteger el salario. Acá hay que entender que el sistema público de salud estaba destruido. Si no se hubiese tomado la decisión de hacer una cuarentena dura y de invertir muchos recursos para fortalecer el sistema público de salud, hoy ya no hubiésemos tenido camas de terapia intensiva ni respiradores artificiales. Se construyeron 12 hospitales modulares. O sea, la cuarentena en el caso argentino sirvió para reactualizar y poner en punto el sistema público de salud, cosa que los países centrales no tuvieron que hacer. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos seguido las políticas que defiende Rosales de libre mercado y desregulación? ¿Hubiésemos estado mejor o hubiésemos caído directamente en una depresión económica imposible de sustentar? Porque cuando el Estado se retira y deja que el libre mercado funcione en el medio de una pandemia, no solamente sobreviven los más fuertes, porque eso puede pasar en términos económicos. En una pandemia se mueren todos, se mueren los más fuertes y los más débiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!